Bueno, con mucha intensidad, pero bueno, tenía ganas de empezar y ahí estamos ya. Bueno, ya nos había dado una preparación y si lo hacías, pues estás preparado para empezar. Pero, no, estoy bien por el momento. Sí, sí, claro, bueno, yo solo hace un año que estoy con el primer equipo, pero bueno, ya se ve toda la calidad que tiene esta plantilla con los nuevos que vienen. Y ya, nosotros también tenemos mucha ilusión. Con un equipo con un jugador de alto nivel, todo lo que han fichado tiene mucha calidad. Y bueno, yo me gustó, me gustan mucho los jugadores que están y lo que están ya de antes. Más nosotros, los cuatro que subimos del Sunset, pues vamos a intentar aportar lo que es la real y nada, con mucha ilusión. Estaba hablando ahora mismo de eso, que te cuesta un poco porque vienes del Sunset, pero tienes que empezar ya a pensar que eres un jugador del primer equipo para aportar el máximo de lo que puedes aportar. Si ya empiezas a estar, yo soy un jugador del Sunset y me quedo, pues no estar al máximo de tu nivel. Como a Immanuel ya lo conozco y él me conoce, entonces todavía no, pero no hace falta. Ya nos conocemos y ya él sabe todo lo que voy a hacer para estar al nivel que pide la liga y yo sé lo que va a pedir. Entonces ya estamos. Ya cuando he renovado en febrero del año pasado, Roberto me había dicho que normalmente hacía parte del primer equipo y pasé así. Yo siempre he tenido, desde que firmaba, que me han fichado en la edad, tenía ganas de empezar, pero es verdad, ahora pues me ha pasado un gran paso. Estar con el primer equipo ya te hace feliz, pero en mi interior a mí pues no come nada. Ya voy a dar todo, el máximo que puedo hacer para aportar, para estar al nivel que pide la liga. Todavía no lo he visto, pero ya he pensado que, bueno, hace tres años yo estaba ahí y, bueno, voy a ver seguramente mañana algunos para ver cómo están, pero ya, eso es verdad, te hace algo, te hace algo. Y claro, claro, y además de la gente que viene de fuera también se puede cumplir, porque es verdad que hay una entidad muy fuerte vasca, pero si quieres, pues la gente te acepta y si quieres estar con ellos, pues te aceptan y eso es muy bien. Bueno, seguramente que sí, pero para estar donde estoy este año no cambiaré nada. Y Manor ha hecho un trabajo de la hostia conmigo, más la gente que estaba con él y Rikoras que me ha traído aquí, pero la verdad es que no cambiaré nada. Y Manor ha hecho todo lo que podía hacer para que ahora mismo estoy aquí.